Estamos en la provincia de Montecristi y varias provincias. Venimos de Santiago, específicamente del municipio de Navarrete, pasando por la provincia de Valverde y llegando aquí a Montecristi, supervisando los trabajos finales de lo que es la más abarcadora reconstrucción de la autopista Duarte que se haya hecho, el tramo de Navarrete-Montecristi. Y seguimos con el plan de asfaltado que hemos estado ejecutando y que empezamos en el mes de febrero. En todo el territorio nacional, a través de un programa que le hemos llamado el PROFAC 3. ¡Mondadosos con nosotros! Porque la verdad se habla. Lo que está bien hecho, está bien hecho. Nosotros cuando nos podemos limpiar, no nos podíamos limpiar, porque la tierra no nos dejaba. Le doy gracias al Señor que cada día le dé más oportunidades a ustedes. Pero yo me siento bien y orgullosa de Dios, de Luis Abinader, porque nosotros cuando nos ponían un malo aquí, teníamos que salir casi en litera, porque esto no se podía. Cuando llovía, no entraba nadie para acá. Yo sí me siento, gracias a Cristo, me siento satisfecha. Muy contentos, muy bien, muy bien, porque era por entre los dos que andamos aquí. Y ya, gracias a Dios, vamos a estar ahí por donde delicadamente. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.